Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa de platea sur, estamos en el gimnasio Los Tilos, acá en el centro de Berazategui, este lugar vamos a hacer este programa del día de hoy que tiene los siguientes avances. Mi nombre es Fernando Coutini, yo nací en 1968, tengo 45 años. Bueno, hoy vamos a trabajar en el anexo de calle 12 del gimnasio Los Tilos. Lo más lindo es cuando nadás de trolte, cuando te tirás de trapolín. Después de la patada circular, tenemos varios tipos de patada circular. Vamos a un día en la vida de Fernando Coutini, él es corredor de TEC Río Platense, ha ganado los campeonatos 2011-2012. Vamos a ver cómo termina este 2013. Vamos a meternos un día en la vida de Fernando Coutini. Mi nombre es Fernando Coutini, yo nací en 1968, tengo 45 años. Y bueno, me dedico, aparte de mi trabajo particular, a ser piloto de carreras. Y me dedico a correr en la categoría TEC Río Platense. Creo que una pasión que viene de parte de mi papá. A él siempre le gustaron los autos por cuestiones de la vida, de trabajo, de cuando él era joven, nunca se pudo dedicar. Y siempre fue a ver carreras porque a él le encantaba y nosotros íbamos con él. Y bueno, de ahí fue la pasión que nos metió y que gracias a Dios pudimos cumplir. Para el fútbol siempre fui malo, salvo los picaditos del barrio, pero la verdad es que mi deporte preferido y a lo que me dediqué en serio fue el automovilismo. Comencé en el año 90 corriendo en una cafetera en estancia chica. Ya para esa época mi hermano estaba corriendo también en cafeteras en estancia chica y bueno, un amigo nos prestó un auto y empecé a correr de una manera media salteada hasta que después pudimos comprar una cafetera para mí y bueno, ya mi hermano había dado el salto a turismo carretera y yo seguí compitiendo en estancia chica hasta el año 97. Fue una emoción muy grande. Lo que sí recuerdo mucho es que la primera carrera que yo iba a correr era con el auto de mi hermano en una carrera de pilotos no ganadores y bueno, mi hermano me había prestado su auto y bueno, con todo el entusiasmo que eso traía y el día de la carrera se largó a llover y se suspendió. Eso fue para mí, me quedó marcado porque me quedé con unas ganas terribles y después de eso creo que pasó un año más para que pudiera subirme a un auto a competir de verdad. Lo había soñado desde muy chico y se me dio, si bien las primeras carreras no tuvieron buenos resultados porque primero que yo estaba aprendiendo y el auto en el que corría tampoco era de muy buena calidad, entonces fueron carreras como para aprender. Pero esa emoción desde la primera carrera no se olvida nunca, uno sueña con una cosa y cuando se le da creo que queda en la mente para toda la vida. Y yo arranqué a los 24 años a correr. Hoy a los 24 años ya Mauro ya Lombardo, creo que tiene 22 y ya es campeón de Turismo Carretera. Hay una diferencia muy grande. Antes se llegaba, por ejemplo, que bueno es la categoría tope en Argentina, Turismo Carretera, se llegaba a los 24, 25 años. Algunos por ahí empezaban los 18, 19, pero eran muy pocos. Yo arranco todos los días a las 7 y media de la mañana, vengo a la oficina y bueno durante todo el día estoy con esto. Y cuando me toca carrera, que generalmente los viernes nos vamos, bueno ese día no vengo a trabajar y bueno ahí me cubren mi hermano y mi hermana Silvia, que bueno son los que me complementan. Yo en el año 2009 iba a dejar de competir porque el auto era nuestro y lo hacíamos en el taller con mi hermano. Y bueno la verdad que ya se estaba haciendo casi imposible hacer todo el trabajo del día, después a las 7, 8 de la noche arrancar con el auto de carrera y era estar hasta la 1, 2 de la mañana, a las 3, no había horario. Y la verdad es que uno con el pasar de los años ya te vas cansando, las exigencias del trabajo no te lo permiten. Entonces yo decidí dejar de correr, vendí mi auto y bueno gracias a Dios me hicieron el ofrecimiento de correr este auto que estoy corriendo ahora, que lo único que tengo que hacer es ir con el bolsito y subirme a manejar. Entonces eso me facilitó mucho las cosas para poder seguir, porque si no creo que ya me hubiera retirado hace un par de años. En el TC Pista tuvimos, bueno parcial, estuvimos las pocas carreras que corrí, que creo que fueron 4 o 5. Estuvimos siempre entre los 10 y 15 primeros en una categoría que había 50 autos. Estuvimos muy competitivos y con un auto que no era acorde a lo que se necesitaba. Se hacía todo acá en el taller y por ahí sin experiencia, cosa que nos complicó un poco. Pero bueno, nos sirvió mucho como experiencia. Yo cuando comencé a correr, comenzaba junto con el Pumita Ventín, el cual hoy está compitiendo en Turismo Carretera en un nivel superior. O sea que por ahí si me hubiera mantenido y hubiera seguido podría haber terminado en el TC, pero así es la cosa, o el trabajo o el automovilismo. En el Río Platense comencé sin buenos resultados. Gané mi primera carrera en el año 2009. Y bueno, después de ahí hasta el 2010 cuando me subí a este auto, que fue cuando empezaron a venir los resultados. Ahí comencé a ganar carreras. Hoy en día soy el más ganador del TC Río Platense. Y bueno, tengo dos campeonatos, año 2010-2011. El año 2009 salí subcampeón. Y bueno, este año estoy peleando el campeonato. Recién empieza la etapa de playoff. Son cinco competencias y bueno, vamos a ver cómo nos van. En un rato seguimos con más de la vida de Fernando Cuttini. Nosotros nos vamos a un corte. Enseguida volvemos con más Platiasu.